Buenas tardes y bienvenidas a todos a esta nueva sesión de STEM Talent Girl. Hoy tenemos una sesión muy especial porque vamos a hablar de matemáticas, como os anticipaba antes. Hemos querido que tengáis la oportunidad de conocer a Noelia Morales Avilés, ella es director Consulting Services en CGI. Y CGI, para que lo conozcáis un poquito más, es una de las consultoras más importantes a nivel mundial de servicios de IT y consultoría de negocio. Y la ponente de hoy, Noelia, ella es matemática, es licenciada en matemáticas y es la responsable de desarrollo de negocio y gestión de las grandes cuentas en el sector de las comunicaciones. Y como licenciada en matemáticas, os va a contar cómo es la visión de una matemática en toda su trayectoria profesional. Nos va a contar cómo las matemáticas le han proporcionado una forma de pensar y de enfrentarse a distintas situaciones única y excepcional y que le gustaría compartir con vosotras para que tengáis este punto de vista también. Va a recorrer las diferentes etapas de su vida, donde os contará las dudas que tuvo en su futuro, de las decisiones que tenía que tomar y cómo se enfrentó a ellas. Y cómo finalmente ya se fue incorporando al mercado laboral y la trayectoria profesional que tuvo una vez ahí. Va a tener un viaje completo en la vida de Noelia. Así que Noelia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotras. Estás en tu casa, así que cuando quieras, bienvenida. Creo que ya me veis. Perfecto, muchas gracias. Hola a todas. Voy a intentar, como ha dicho NAR, soy matemática, hice la licenciatura de matemáticas hace muchísimo tiempo. No voy a recordar los años que hace que hice la licenciatura. Actualmente estoy trabajando en CGI, llevo en CGI más de 10 años y cuando NAR ha dicho consultoría, la gente me suele preguntar ya, pero ¿y tú qué haces? Entonces voy a intentar explicaros todo este mundo de la consultoría, qué hacemos los matemáticos, porque si a vosotros os pararan por la calle y os preguntaran qué hace un matemático, ¿qué le responderíais? Ponérmelo por el chat, a ver qué voy leyendo. Yo sé lo que respondería la mayoría. Venga, a ver quién se anima, quién me contesta. ¿Qué hace un matemático? ¿Qué creéis que hace un matemático? ¿O qué podemos llegar a hacer? En todo el trabajo, ¿qué hacemos? Dar clases, pensar en cosas abstractas, cálculos. Cálculos es lo que respondería la mayoría de la gente. ¿Hacemos cálculos? Pues yo no hago cálculos. Es más, os voy a confesar que soy muy mala haciendo cálculos. Hay veces que cuento con los dedos. Intento hacerlo para que no me vean mis hijos, por ejemplo, pero yo no soy buena en el cálculo. Si hay calculadoras, ¿por qué voy a hacer cálculos? Yo no quería dar clases. Cuando estudié la carrera, lo que tenía claro, no sabía qué quería hacer, pero sabía que no quería hacer clases. Entonces, todo esto es lo que os voy a intentar explicar y espero poder resolver muchas de vuestras dudas, o al menos que os sintáis identificadas con cosas que yo sentí y que yo viví. Voy a pasar a presentar. Cuando veráis mi pantalla, a partir de ahora ya no veo casi nada, así que nada será mis ojos. Por si me queréis ir parando, haciendo cualquier tipo de pregunta, voy a empezar a presentar. Aquí está. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis mi pantalla? Sí, sí, la vemos, Noelia. Vale. Vale, bueno, pues, Enar ya me ha presentado. Quería destacar que yo soy una persona muy, muy práctica y a lo largo de lo que os voy a contar de mi vida, veréis esta forma de ser que tengo, ¿vale? Voy a empezar por elegir. ¿Qué es esto de elegir? Desde pequeño siempre te preguntan, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Y tú qué es lo que quieres estudiar? A estas preguntas yo creo que cuando era pequeña respondía, yo quiero ser peluquera. Y yo quería ser peluquera porque a mí me gustaban las niñas grandes con el pelo largo, esas trenzas, pero yo no tenía ningún otro tipo de pensamiento de querer ser médico, de querer ser... Tenía amigos que tenían muy claro, que querían ser enfermeros, que querían ser médicos, que querían ser abogados. Yo no. Y a medida que fui avanzando y siendo cada vez más mayor, no pasaba. Yo no sentía ningún interés. O sea, me gustaban las ciencias, me daban bien las ciencias, pero yo no empecé a notar una afición por algo, no tenía una vocación clara. O sea, yo no quería ser profe, yo no quería ser abogado, yo no quería ser asistente de servicios sociales, que quería ser mucha gente. Y empiezan a surgir también muchas dudas, ¿no? Cuando llegas al instituto y tienes que elegir qué quieres hacer, es como en qué voy a trabajar y si lo que elijo no va a tener salidas profesionales y si no voy a ser capaz de hacerlo y si no me va a dar la nota, bueno, pues yo lo que hice fue, me guié un poco por lo que yo creía que se me daba mejor o lo que me gustaba, ¿vale? A mí me gustaban las ciencias y empecé a pensar en medicina, ¿vale? Quería hacer medicina. Entonces hice el bachillerato de ciencias de la salud, pero yo no estaba muy convencida de estas medicinas. Entonces elegí también las asignaturas del bachillerato más técnico, para no cerrar ninguna puerta. Yo no era una estudiante de dieces, era una buena estudiante, pero yo no tenía matrícula de honor. Pero yo quería hacer medicina. Llegó selectividad, que ahora ya no se llama así, ¿vale? Pero es que os dije que he estudiado hace mucho tiempo. Y selectividad no me fue bien. ¿Adivináis qué suspendí en selectividad? Solo suspendí un examen en selectividad. Y fueron las matemáticas. Mi mejor nota de selectividad fue en historia. Y yo pensé, pues entonces las ciencias no se me van a dar bien. ¿Qué hago ahora? La nota no me daba para medicina. No podía hacer medicina en Madrid. Me había quedado muy lejos de la nota de corte. ¿Qué hago? No podía hacer historia, evidentemente, porque a mí historia es que no me gustaba. A mí me gustaban las ciencias, pero no había suspendido matemáticas en selectividad. Finalmente, dije, voy a guiarme, o una vez más, voy a hacer práctica, voy a guiarme, por lo que sé que se me da bien. Mis profesores siempre habían hablado con mis padres y les habían recomendado que a mí se me daban bien las ciencias, se me daban bien las matemáticas. Entonces, miré la carrera de matemáticas. La nota de corte que había no tiene nada que ver con la que hay ahora, era un 5. Y dije, voy a hacer matemáticas. Me voy a matricular en matemáticas y al año que viene ya me cambio a medicina si veo que esto no me gusta. Y llegué a la carrera de matemáticas. La foto que he puesto en la presentación es bastante representativa, ¿vale? Yo me matriculé en matemáticas, llegué a la carrera, fui a la primera clase de matemáticas y salí casi llorando. Esto no eran las matemáticas que yo había visto. No había números, todo eran letras. Había una asignatura que se llamaba cálculo 1, que había hasta el 7 en posteriores cursos, y ni en cálculo hacíamos cálculo. Todo eran teoremas, proposiciones, demostraciones. Y yo decía, ¿qué hago aquí? No hay números. Esto va a ser imposible para mí. Bueno, había problemas, que la solución de los problemas para mí eran, pues como si se te aparece en sueños y te cuentan. Son ideas felices que yo decía, para nada se me va a ocurrir esto a mí. Una vez más, tiré de ser práctico. ¿Qué tenía que hacer para seguir? Porque yo nunca había suspendido, sí que había suspendido algún tipo de examen, pero a mí no me gustaba suspender, igual que supongo que a nadie. Dije, ¿qué hay que hacer? Tenía que aprobar dos asignaturas para poder permanecer en la carrera. Elegí dos asignaturas, las que más se parecían a las matemáticas que yo conocía. Elegí álgebra y elegí informática. O sea, las matemáticas que más se parecían a las que yo conocía era la informática. Bueno, pues con esfuerzo y dedicación conseguí aprobar estas dos asignaturas y al final me empezaron a gustar. Porque cuando empecé a poder aprobar estas dos asignaturas, a ver que sí que había un camino, que no era tan de idea feliz todo, que había un ritmo, que había una forma, que poco a poco iba entrando en ella, me gustaron. Y fueron un reto para mí. Desde en mi entorno familiar no tuve ningún problema, siempre me apoyaron, me dijeron que si me había equivocado, que si no podía, no pasa nada, que me podía cambiar. Pero yo ya tenía el gusanillo y decidí seguir. ¿Qué pasó el segundo año? Pues que quizá mi ego me pudo. Yo no me quería quedar atrás, tenía todas las pendientes de primero y me matriculé en todo primero y en todo segundo. Fue un año duro, muy duro. Conseguí aprobar segundo y me quedaron asignaturas de primero. Pero ahí seguí, poco a poco. Yo ya iba cogiendo el ritmo, ya veía que no todo era tanta imaginación, sino que al final te ibas adaptando e ibas poco a poco. Poco a poco ibas encontrando la forma de llegar y de ir aprobando, ¿vale? Que no era fácil, o al menos a mí no me parecía fácil al principio. Ahora voy a pasar un poco a hablar de matemáticas. Os he contado cómo elegí matemáticas, cómo la carrera de matemáticas no eran las matemáticas que yo había visto en el instituto. Y voy a entrar o voy a intentar responder a esa pregunta que normalmente nos hacen y para qué sirven las matemáticas. Cuando tú preguntas, ya, pero ¿y las matemáticas para qué sirven? Te pueden salir dos respuestas, ¿vale? La respuesta que te daría tu profesor del instituto es lo que os he puesto aquí. Las matemáticas están en todas partes, sin matemáticas no tendríamos coches, no tendríamos internet, no habría seguridad en la red, te empiezan a mostrar unas teorías de números primos. Es verdad, todo lo que te encuentran es cierto, pero entonces las respuestas valen para todo. Y la otra respuesta que te dan, ya un poco más a la defensiva, es ¿para qué? Las matemáticas no tienen que valer para todo, valen para todo y para nada, son belleza, como la poesía. ¿Para qué vale la belleza? Y esta respuesta ya es peor que la anterior, te ha dejado en el mismo caos, o sea, no te ha dado respuesta a lo que tú querías. Y lo que yo creo es que cuando te preguntan que para qué sirven las matemáticas, no te están preguntando qué hacen por nosotros las matemáticas, sino de qué va a servir a mí estudiar esto. La gente siempre te dice, es que, ¿por qué te voy a estudiar las raíces cuadradas? ¿Cuándo voy a usar yo una raíz cuadrada? Nunca. ¿Cuándo vas a hacer una integral? Nunca. Yo en mi trabajo no hago integrales, no hago raíces cuadradas, no hago cálculo. No lo hago, porque no lo necesito. Porque al final, en lo que te va a dar la matemática, o estudiar matemáticas, es una forma de enfrentarte a los problemas, ¿vale? No te va a dar en sí nada. Y antes de intentar responder qué te da la matemática, o qué te va aportando, o qué he notado yo que tengo a veces distinto que otras personas que no han estudiado matemática, quiero exponeros dos ideas. Yo creo que esta pregunta normalmente se suele hacer porque entramos mal a la matemática. A las matemáticas entramos por la puerta equivocada. Cuando estamos en el instituto o en el colegio, nos están dando soluciones a problemas que no tenemos. O sea, Pitágoras no hizo el teorema de Pitágoras y luego fue a buscar una hipotenusa donde aplicarlo. No, él tenía un problema. Él tenía que calcular una longitud. Y entonces obtuvo una solución y salió el teorema de Pitágoras. Este es el problema. Nosotros nos dan soluciones para problemas que no tenemos. Y la vida no es así. En la vida te encuentras un problema y tienes que alcanzar la solución. Yo creo que de aquí viene el para qué sirven las matemáticas, para qué me están dando estos teoremas. Ahora quizá no tenga sentido, pero cuando surgió el problema, encontrar esa solución sí lo tuvo. Y la forma en la que se llegó a esa solución sí lo tuvo. Y otra idea que yo tengo en la cabeza o que le doy vueltas es, ¿realmente solo queremos estudiar lo que vamos a utilizar en nuestra vida profesional? Pues vamos a estudiar muy pocas cosas. Porque la vida profesional al final de lo que se estudia, utilizamos muy poco. Porque ese no es el fin de estudiar, no es el fin de formarse. Einstein decía que la educación es lo que nos queda tras haber olvidado todo lo que nos enseñaron. Es la forma, lo que te queda. Y ahora voy a pasar a lo que yo creo, como yo creo. Voy a intentar expresaros y me conformaría con que os quedáis con una idea de las que os voy a enseñar a continuación de lo que te da la matemática. Voy a intentar poner algunos ejemplos que los he cogido prestados de algunos divulgadores matemáticos bastante activos en redes. Me los he apuntado para decirlo. Son Eduardo Saez y Adrián Paeza, que les podéis buscar por las redes y tienen bastantes cosas de teorías de juegos en matemáticas. Y utilizaré algunos de sus ejemplos para intentar explicar estos conceptos. ¿Qué te dan las matemáticas? Te dan una estructura lógica. Yo siempre digo, yo soy muy cuadrada. Esta cuadratura me la han dado las matemáticas. Para hacer matemáticas, para demostrar algo, tienes que empezar desde un sitio, llegar a otro sitio por el camino. Tienes que tener un razonamiento lógico, con argumentos. Y esos argumentos tienen que estar dentro de unas reglas. O sea, no hay divagaciones. Tiene que estar el inicio, el final y el camino. No hay más. Y esta es la estructura lógica que te va dando. Muchas demostraciones en matemáticas te dicen, hay solución, pero no te dan la solución. Pero te han argumentado de una manera lógica y seguida el desarrollo de que la solución existe. Aquí hay un ejemplo que suelen poner. Que en una ciudad de un millón de habitantes hay al menos dos personas que tienen el mismo número de pelos en la cabeza. Para que os hagáis una idea, y no que yo lo sepa lo he buscado, ¿vale? El número normal de pelos que una persona tiene en la cabeza son 200.000. Más o menos esto ya es abundante con su melena, ¿vale? Pues si en la ciudad hay un millón de personas y no hay ninguna, supongamos que no hay ninguna que tiene el mismo número de pelos que la de al lado, que otra. Esto quiere decir que hay una persona con un millón en la cabeza. Imaginaros. Eso es como la cosa de la familia Adams. Es una demostración por reducción al absurdo. He llegado de un inicio a un final y no hay debate en mi argumento. ¿Quiénes son las personas? Averígualo. Los matemáticos siempre decimos, hay solución. Ahora que la busquen. Alguien que suele ser un físico o un kibik. Otra cosa que te da la matemática es la creatividad. Aunque parezca que los matemáticos son, o somos, súper estrictos, súper razonados, lo son. Y lo somos. Pero dentro de las reglas que no te puedes saltar, dentro de ese racionamiento lógico, vale todo. Imaginaros, y es un ejemplo, del teorema de Pitágoras hay 350 demostraciones distintas. Si esto no es creatividad, ¿qué más? Nos ayuda a cuestionar cosas. Eso es una frase, hay un compañero mío que siempre utiliza esta frase y esto es lo que te dan las matemáticas. No des nada por supuesto. Nunca des nada por supuesto. Siempre pregúntate por qué es así. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que llegues a la misma solución o a la misma respuesta que ya tenías? Pregúntate cosas. Hay un experimento también que se hizo, voy a intentar contarlo rápido. Metieron a cinco gorilas, cinco orangutanes en una sala y pusieron unas escaleras. Arriba pusieron bananas. Y cada vez que se tocaba la banana, saltaban los aspersores del agua. El primer gorila subió, tocó las bananas, se mojaron, volvió a bajar. Subió el segundo y así unas cuantas veces hasta que entendieron que cada vez que tocaban las bananas se mojaban. Un gorila intentó llegar y los otros no le dejaban llegar porque ya habían entendido que si se tocaban las bananas se mojaban. ¿Qué hicieron? Sacaron a uno de los gorilas y metieron a otro gorila que no sabía lo que pasaba al tocar las bananas. Cuando este fue a intentar tocarlas, el resto de gorilas que ya sabían lo que pasaba no le dejaron subir a por las bananas. Le pegaban, no le dejaban subir, con lo cual no subía. El experimento lo repitieron así, volvieron a sacar a otro de los gorilas que había vivido la experiencia y metieron a uno que no. Pasó exactamente lo mismo, intentó subir y el resto no le dejaron. Fueron sustituyendo gorilas hasta que dejaron cinco gorilas que nunca habían vivido la experiencia. Pero cuando metieron al último gorila, los cuatro anteriores le pegaban cuando intentaban subir porque era lo que habían vivido ellos. Fijaros lo que nos está diciendo. ¿Cuántas cosas estamos dando por supuestas porque nos las dijo alguien y no las vivimos? Esto te da las matemáticas. Te aprende a no suponer nada, a preguntarte todo. A mí hay muchas veces que me dicen, es que no te fías de mí. No, no es que no me fío de mí, de ti. Es que mi naturaleza está preguntármelo. Nos obliga a la honestidad. Esto suena abstracto, como alguien decía, que pensamos en abstracto. Bueno, es menos abstracto de lo que parece. ¿Qué significa que nos obliga a la honestidad? Que nos hace ser muy rigurosos. No hay error, no hay falsedad. No es lo que yo crea que puede pasar, es lo que es con cálculo. Si yo os dijera, si eres capaz de doblar un folio 51 veces, el grosor del folio es la distancia que hay del sol a la tierra. ¿Vosotras qué me diríais? ¿Abrir algún micrófono? Venga, que no parezca que estoy hablando de una pantalla. ¿Qué diríais? ¿Que sí, que no? ¿Que si dobláis el folio 51 veces llegáis de la tierra al sol o que no? ¿Alguien, nadie? ¿No tenéis intuición? Tienes respuestas en el chat. Te dice Soraya... Ah, vale, es que no veo el chat. Te dice, bueno, María dice sí. Eva dice no. Soraya dice que me lo demuestres. Irene dice que no. Eradwey dice que sí. Leire dice que sería difícil doblar un papel 51 veces. Exacto. Está dicho... Bueno, exacto. Todas, todas, todas tienen razones, ¿vale? Podría demostrarlo. Es cierto. Si se pusiera... Ah, es que esto es mucho de matemático. En el caso de que se pudiera doblar 51 veces, porque está demostrado que a la séptima vez no puedes, porque tienes que ejercer una fuerza muy fuerte, ¿vale? Yo a la séptima vez ya no puedo. Y creo que el número está entre 7 y 8 manualmente, no se puede. Si consiguieras doblarlo, el grosor sí que llegaría. Sería esa distancia. No lo vamos a poder poner de pie para ver si llega al sol, pero si medimos la distancia, es la distancia que hay de la Tierra al sol. Y se puede demostrar y se puede hacer con el cálculo. Entonces, tu intuición te dice que no, pero la matemática al final te dice que sí. Hay que ser honestos, ¿vale? No hay error, es lo que me demuestra, no es lo que yo crea. La matemática al final doa a la intuición. ¿Qué más te da? Te da paciencia, tenacidad, aceptación de tus tiempos. O sea, normalmente estamos acostumbrados a llegar, tener un problema y decir, venga, lo voy a solucionar. Y si no me sale, ¿qué? Es que no me sale. Bueno, no te sale cuánto tiempo lo has intentado. ¿Cuántas veces te has enfrentado a ese problema? Ninguna. ¿Tú crees que la primera vez que te enfrentas a un problema, lo vas a solucionar? No. Es la primera vez que lo ves. Es la primera vez que lo piensas. Sería tener mucha suerte o ser muy, muy, muy listo, resolverlo a la primera. Si eres capaz de resolverlo a la primera, es que de otra forma ya se te ha planteado. Entonces, tener paciencia, dejar ese problema que esté en tu cabeza, que tu cerebro esté pensando en ello, que esté intentando buscar estrategias y herramientas para intentar solucionarlas. Eso me ha enseñado a mí las matemáticas. Es decir, no tengo la solución, no me voy a hostecar. Voy a tener paciencia, voy a dejarlo ahí y de repente llegarás a una solución o a una estrategia para llegar a la solución. Nos hace ser humildes. ¿Humildes por qué? Porque hay cosas, al final, te va a poner los límites. Te va a decir hasta dónde puedes llegar. Tenemos más de 200.000 problemas de matemáticas sin resolver. Y hay grandes, grandes matemáticos trabajando en ellos. Y no tienen solución. O sea, se sabe que tienen solución, pero no se ha encontrado la solución. Nos entrena en la toma de decisiones. Cuando tienes un problema o te enfrentas a una situación, tienes que tomar una decisión. Pero lo que yo he notado es que mi cabeza se ordena, que parece que estoy hablando como que a mí me pasaran cosas. Pero suele ser, o sea, cuando has estudiado una carrera de ciencias, es que tienes esa forma de pensar. Divides el problema, ves la información que tienes, ves las consecuencias en la toma de una decisión, de otra decisión, y a partir de ahí, eliges. Y esto es lo que te va dando el poder hacer esas integrales, decidir qué fórmula aplicas, cómo calculas esa derivada, si la descompones, si la simplificas, si no la simplificas. Al final te está dando esa forma, o sea, te está dando el camino, te está entrenando para futuros problemas. Y lo último, y para mí lo más importante, que esto ya sí que parece hasta acto total, es que nos hace libres. Nos hace libres porque en los periódicos aparecen un montón de encuestas, de datos, de noticias. Si tú no eres capaz de entender los datos, te van a engañar, te van a poder engañar. Es que a lo mejor te dicen, ha habido un estudio que ha dicho que todo el mundo va a tener la cabeza verde de aquí a cuatro años. La intuición te hace ver que eso es mentira, pero si tú pudieras ver los datos y quizá ves una muestra de tres personas, pues ya ves la credibilidad que tiene ese estudio. Al final, el saber matemáticas, ciencias, el entender los datos, nos hace ser libres a la hora de tomar decisiones y de tomar decisiones de una forma responsable. Y esto, a día de hoy, es muy importante. Aquí os lo he querido simplificar un poco en un esquema, que es razonamiento, resolución de problemas, evaluación de la situación, tomar decisiones, tomar una decisión y analizar. Hoy en día tenemos demasiada información, más de la que se puede manejar con ordenadores, es un problema de los que nos estamos enfrentando actualmente. Y entre medias hay un montón de mensajes cruzados que son fake news, que son bulos, que son pseudociencia. Y la persona que no sepa ir a exponer de ciencia y tecnología va a tener muchos problemas en un futuro para analizar. Va a estar en desventaja. Si tú sabes algo, si tú sabes interpretar tu realidad, vas a tener una ventaja respecto a alguien que no lo sepa hacer. Voy a entrar, voy a dejar para el final mi trayectoria profesional, porque la voy a intentar resumir, porque creo que esto os puede ayudar a elegir o a decantaros por una carrera de ciencias. Os he puesto algunos titulares, ¿vale? Las salidas profesionales de las matemáticas. Yo hice matemáticas y sabía desde el minuto uno que yo no quería ser profesora. Llegué a opositar. Pero es que yo no quería ser profesora. Yo quería ser matemática y me decían, pero ¿y tú qué vas? Que cuando termine, en la propia carrera me decían, ¿y qué vas a hacer? Yo decía, no sé, pero no voy a ser profesora. No tengo nada en contra de los profesores, pero es que yo no quería ser profesora, ¿vale? Y os he puesto aquí, por ejemplo, el 7,5 de los graduados en matemáticas está en paro frente al 40% del resto de especialidades o de carreras. El 95% de los licenciados en matemáticas obtienen su primer trabajo en los primeros tres meses. Y son trabajos constantes, ¿vale? O sea, no tres meses y vuelven al paro, ¿vale? Es la empleabilidad a más de seis meses vista, ¿vale? Lo que dicen las empresas, es más fácil contratar un matemático y enseñarle economía que contratar un economista y enseñarle matemáticas. Los estudios dicen que tu nivel socioeconómico está muy relacionado con lo que tú estudias, ¿vale? Las empresas buscan profesionales con la cabeza, como os he dicho antes, cuadrada, muy formada, que tenga una forma ordenada de pensar. Por eso las matemáticas se encajan muy bien en este perfil. Tenemos formación para resolver problemas en varios ámbitos. O sea, tú cuando te presentas un problema, no dices, ah, este problema es matemático para el matemático, este problema es físico para el físico, este problema es de datos para el de los datos. No, hay un problema que es multidisciplinar y necesitamos a alguien que sepa despiezar ese problema, particionarlo y darle la partición correspondiente a quien te pueda ayudar, ¿vale? ¿Salidas? Muchísimas. Podéis, bueno, hay matemáticos en casi todos los ámbitos. Es como antes nos llamaban intrusismo profesional, porque enseguida entramos en el mundo de las matemáticas, pero es que en el mundo de la informática, perdón, pero es que la informática y la matemática está muy unida. Vamos de la mano. O sea, son datos y los datos son lo que los matemáticos sabemos. Está la informática computacional, el big data, o sea, el estudiar los datos, interpretarlos, y lo más importante, obtener el modelo. Es decir, se está comportando siempre de esta forma, con lo cual dentro de 20 años se va a seguir comportando de esta forma. Hace, no recuerdo, un mes más o menos, le presentamos a un cliente una herramienta, no la habíamos hecho nosotros, pero es para que os hagáis una idea. Era una herramienta capaz de predecir quién iba a llamar a un servicio de call center, ¿vale? Donde tú llamas para poner tus quejas. Era capaz de predecir, con una probabilidad de mayor del 90%, qué usuario iba a llamar para quejarse. Antes de que llamara, claro. ¿Qué te da esto? Te da ventaja. Te da ventaja de poder llamarle y decirle, ¿usted está de gusto con el servicio? Pues imaginaros. Y esto lo hace un matemático. Bueno, lo hace más gente, pero entre las especialidades de los matemáticos están hallar esos modelos, esos patrones para poder predecir. Aquí en la informática tenemos toda la parte de minería de datos, toda la parte de big data, toda la parte de matemática computacional, consultoría estratégica, consultoría tecnológica. Aquí es donde yo estoy, ¿vale? Gestión de proyectos. Gestionamos, esto parece que está en aquello día, pero gestionamos muy bien los proyectos. Somos capaces de ver lo que va a pasar. Tenemos un esquema muy formado en la cabeza de las áreas donde tenemos que ir, lo que hay que hacer. Tomamos rápido decisiones, una toma rápida de decisiones, un estudio, una resolución rápida de los problemas. Y también toda la parte tecnológica es muy fácil. Una vez que tú ya te has formado y has entrado en lo que son las carreras de las ciencias, es muy fácil entender cualquier cosa que te expliquen, cualquier herramienta innovadora, cualquier tecnología, es que además te genera esa curiosidad. Te dicen una nueva tecnología y tú inmediatamente vas a ir a estudiarla, vas a ir a interesarte por ella, ¿vale? En medicina y farmacología hay ingenieros matemáticos modelando cómo se van a comportar determinadas enfermedades, cómo el cáncer va a avanzar en las células, ¿vale? Se están intentando hacer modelajes, patrones, bioestadísticos. Se ha descifrado el comportamiento de muchísimas enfermedades, de muchísimos genomas. La probabilidad, la estadística, el estudio de los fármacos, los efectos secundarios de los fármacos, en esto, bueno, lo habréis oído mucho por la pandemia, en los muestreos que se hacen para probar una vacuna, toda esta probabilidad, toda esta estadística es matemática. El sector financiero, la predicción de riesgos, el estudio de los datos, el ver cómo una persona o una empresa va a tener mayor o menor riesgo de hacer los pagos. Ingenieros de la construcción, para estudiar todo tipo de materiales, un topógrafo, un geometra, es geometría, estás aplicando matemática. Y aquí llegan determinados sectores donde la gente no ve al matemático y sí están, estamos. Marketing y publicidad. ¿Dónde mejor? Poder aplicar el predecir qué vas a hacer que en marketing y publicidad. O sea, nadie mejor que un matemático para definir un capello, o sea, para definir qué es lo que quiere el usuario ver. Manejan porcentajes, manejan objetivos. Aquí somos muy importantes porque es muy importante el dato. Y donde haya un dato es importante un matemático. En el arte audiovisual, tú diréis, ¿cómo? Los programas de retoque fotográfico, cada vez más avanzados. Te pueden poner, vamos, hay filtros en Instagram que te modelan entero. Esto es un matemático. Bueno, es un matemático, un ingeniero, un informático, pero hay matemáticas detrás. Investigación policial, datos. ¿Dónde hay datos? Vuelve a estar el matemático, pero aquí es muy importante la criptografía, los códigos, toda la parte de investigación, descifrado de códigos y de bases de datos seguras. Ciberseguridad, estamos detrás. Hay matemáticas. En el deporte, ¿dónde dices? En el deporte, matemáticas, además un matemático del deporte, no. Sí, están en matemáticas. Están sacando programas de modelado donde te dicen, donde les dicen a los grandes deportistas con sensores, con inteligencia artificial, miden su rendimiento, hasta dónde tienen que llevar el rendimiento, hasta dónde tienen que, por ejemplo, forzar su modo de entrenar para llegar a un rendimiento X meses después. O sea, es como tienen, o sea, estudian, esto era una solución que también nos contaron hace poco, estudian todo el trayecto de una carrera con un montón de sensores y se van haciendo un modelo de cómo tiene que ir corriendo en cada sitio para llegar el primero y a un rendimiento X. La música. La música siempre lo a ver, esto sí que lo habéis oído, seguro, que la música está relacionada con las matemáticas, sí, pero te quedas así. Programas para hacer canciones, para hacer las mezclas estas del reggaetón, para hacer todas las mezclas, estos programas son matemáticas. Las vibraciones de la música, las vibraciones cuando les ponen esto que parece que suena de otra forma, ¿no? eso es una vibración y la vibración son ecuaciones de vibraciones, es matemáticas, todo es matemática. Si tenéis alguna pregunta, algo que os haya llamado la atención, pararme y me preguntáis, no veo el chat, ¿vale? Así que enares mis ojos. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, me podéis parar cuando que es. Tranquila, que yo te las voy cantando cuando vaya. Vale, vale, no tienen preguntas, no sé si es que lo explico muy bien o me van a preguntar todo. Están acostumbradas, normalmente son las preguntas al final, de todas formas aprovecho, chicas, si tenéis preguntas, pues podéis hacerlas sobre la margen, ¿vale? Y si no, pues al final, como siempre. Sí, sí, sin problema. Mi trayectoria profesional os voy a contar, ¿vale? Porque después de todo esto que os he contado, vamos a un caso real, ¿vale? Yo terminé la carrera, mi carrera era de cuatro años, yo estudié matemáticas en la autónoma, en la Complutense eran cinco años porque tiene el último año de especialidad. Yo como no sabía la especialidad que iba a hacer, me fui a la pura, ¿vale? Se suponía además que quien hacía la carrera en la autónoma de matemáticas se iba a dedicar más a docencia, a doctorado. A mí me propusieron hacer el doctorado, yo no quise porque yo es que no me veía ahí, ¿vale? Entonces yo terminé en cuatro años y medio la carrera, el medio es porque toda la libre configuración, bueno, cuando vayáis entrando en temas de universidad y tal, son asignaturas como que tú tienes que escoger porque tienes que completar hasta un cierto número, ¿vale? y todo esto no tiene nada que ver con la matemática. Imagínate que puedes escoger desde yoga a estadística de biología, ¿vale? Son como complementarias a tu formación. Pues yo me dejé todo eso para el último cuatrimestre para estar relajada. Entonces yo terminé la carrera por febrero, mis asignaturas eran cuatrimestrales, en marzo yo empecé una beca en Accenture. Las empresas suelen venir a las universidades, te suelen contar qué hacen, te suelen convencer de que te vayas con ellas, ¿vale? Y esto es... Y había mucha gente que empezó a trabajar en empresas. Como en mi caso, yo terminé en febrero, en marzo inicié una beca, decidieron que entrábamos el perfil que buscaban eran matemáticos, físicos, telecom, informáticos y yo entré a una beca que la beca era un mes, decidieron que en lugar de un mes hiciera una beca express, hice una beca de 15 días y a partir de ahí empecé a trabajar en Accenture. A los seis meses ya me asignaron un proyecto más o menos definitivo y empecé en lo que es la parte de telecomunicaciones con operadores y las partes de facturación. Empecé con un programador, promocioné a analista funcional, para que os hagáis una idea, el programador te dice lo que tienes que hacer, el analista es el que ve el problema, lo analice y le dice al programador lo que hay que hacer, ¿vale? Y a los tres años, Accenture es una consultora, ¿vale? A los tres años decidí cambiarme y decidí cambiarme a otra consultora, ¿vale? Que era lo que a mí me gustaba. Pero daros cuenta que empecé en marzo y a partir de ahí yo no tuve, o sea, fue continuo, yo nunca estuve en el paro, nunca estuve sin empleo, me cambié yo, me cambié con una mejora de sueldo y me cambié a CGI. Llevo 10 años, más de 10 años en CGI, llevo 13 aproximadamente en CGI. En CGI empecé como analista funcional o analista de sistemas, de ahí muy naturalmente fui evolucionando a una posición de gestión de equipo donde pues tengo tanto relación con el cliente para intentar ayudarle como relación con equipos y me quedé en CGI y estoy en CGI por la filosofía y por la política que tiene CGI, estoy muy cómoda en mi rol, siempre he evolucionado de una forma muy natural y puedo desarrollar mi carrera, estoy desarrollando mi carrera, estoy en la parte de gestión de equipos, he llevado equipos muy grandes, he tenido equipos de 40 personas, ahora tengo varios equipos con lo que me dan, suena un poco malo, pero me dan problemas de todo tipo, que es lo que a mí me gusta hacer, me gusta enfrentarme a situaciones nuevas, me gusta crecer, tengo libertad independencia para crecer y creo que la consultoría te da todo ese margen, todo ese campo, cuando se habla de consultoría la gente exactamente no sabe lo que hacemos, porque yo creo que ni mi familia, mis hijos me preguntan pero ¿tu trabajo cuál es? entonces yo eso intento explicar y no consultoría y ya si se lo intenta explicar a alguien más mayor es como bueno, pero me puedes arreglar la tele y que tú informática no, pues programame la tele, no. Consultoría, ¿qué hacemos en consultoría? Es una consultora, una consultora ayuda a otras empresas, le da soluciones, le soluciona los problemas que tiene o le dice los problemas que va a tener y trabaja con ella para conseguir sus objetivos. Yo, por ejemplo, estoy en el sector de Telco y Media, ¿no? Tenemos a los grandes operadores españoles, internacionales, todo el mundo sabe quién son. Nosotros les ayudamos en su negocio, les decimos mira, va a venir esto, tienes que hacer esto, este sistema es muy viejo, lo tenemos que cambiar. Le proponemos soluciones y a mí lo que me gusta de CGI y por lo que estoy en CGI es que nosotros trabajamos con nuestros clientes en equipo, ¿vale? No está este rol cliente y nosotros le decimos al cliente todo que sí y le intentamos vender, ¿no? Trabajamos con él en equipo para que él consiga sus objetivos porque así nosotros conseguimos los nuestros. Esta es la parte que tengo con el cliente y luego tengo otra parte con los equipos que es que trato con un montón de personas diariamente, cada persona con sus ambiciones, con sus ganas de crecer, con su plan de carrera de la que en parte soy responsable en la que les intento ayudar todo lo que puedo para hacerles el día más fácil e intentando que algún día no a muy tardar hagan lo que hago yo o más y mejor, ¿vale? Y diréis en todo esto y entonces tú de matemáticas ¿qué usas? Pues lo he dicho al principio, yo no integro, no hago derivadas, no hago raíces cuadradas, no calculo, bueno, algunas cuentas he hecho porque me toca cerrar la parte financiera a final de mes, pero resuelvo problemas, resuelvo problemas de toda índole y yo creo que lo que me han dado las matemáticas son esa capacidad de no asustarme cuando veo un problema digo esto no tiene solución pero se la voy a buscar, intento no frustrarme, quizá la solución no viene en un día ni en dos y hay que ser perseverante y yo creo que todo esto es lo que me han dado las matemáticas. He ido rápido para no, aunque así me he enrollado, ¿vale? y quería poneros esta última slide que yo creo o espero que pueda dar respuesta a la pregunta de para qué sirven. Las matemáticas son discursos razonados con reglas claras sin necesidad de alguna que tienen libertad dentro de una ley acordaros de toda la creatividad. Son honestas, te dan paciencia y humildad y todas estas cosas hoy en día no sobran, ¿vale? si tenéis todo esto y sois capaces de adquirir todo esto en las carreras tanto de matemática, física, ingeniería, todo esto te lo van a dar y si tenéis todo esto no vais a tener ningún problema en el mercado laboral y si no tenéis la suerte que penséis en el mercado laboral creedme que os van a servir para vivir vuestra vida, para entender el mundo y para poder decidir por vosotros mismos y ser muchísimo más independiente. Por mi parte he llegado a la parte de preguntas, hacerme todas las preguntas que queráis, es lo que pone aquí, quien hace una pregunta a ti me parece un ignorante durante cinco minutos, quien no pregunta se mantiene ignorante toda la vida, yo siempre pregunto, quien me conoce sabe que pregunto hasta la saciedad, o sea, hasta que ya me dicen no me preguntes más, pero es que yo hasta que no lo entiendo no paro de preguntar. Y por mi nada más, voy a quitar la presentación para poder leer el chat y si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Pues muchísimas gracias Noelia, ha estado genial, muy claro y muy inspirador y creo que, bueno, que seguramente haya podido responder muchas de las preguntas que yo te iba a hacer a continuación, pero empezamos el turno. Yo repito, porque a lo mejor hay que concretar, no nos preocupa. No pasa nada, como tú bien dices, hay que preguntar y dejar las cosas muy claras. Beatriz Somolinos te pregunta ¿a qué recurres cuando te atascas ante un problema? ¿A qué recurro cuando me atasco? Me atasco mucho, ¿vale? Al tiempo. O sea, yo, bueno, hablo, yo tengo compañeros que hacen lo mismo que yo, yo, o sea, yo tengo mil jefes por encima, o sea, cuando yo no encuentre el problema, cuando yo no encuentro la solución a un problema durante muchísimo tiempo pues ya me voy a mi jefe, ¿sabes qué para? Para eso es mi jefe. Pero yo hablo con mis compañeros, intento, a mí lo que se me da muy bien son las listas. Yo hago listas. Pienso, todo lo que pienso lo escribo, el escribir que va a activar y el tiempo, paciencia, es que pensamos que cuando llega un problema tenemos que dar la solución ya. Yo, mi frase, que mucha gente que me conoce, déjame que le dé una vuelta o dos. Yo te puedo decir que hay gente que está hablando conmigo y me dice, no me estás haciendo caso, estás pensando en lo anterior porque se te queda ahí y eso no lo hago yo, no lo hago yo, yo no soy, os vuelvo a repetir, no soy nada especial, o sea, es que al final te lo da, lo hace sin querer y yo el primer día dije, pues mira, lo he dejado ahí y al final te llega la solución, pero no es que a mí me vengan ideas felices, ¿vale? es que al final te lo va dando. Fenomenal, Belinda nos pregunta, ¿es muy dura la carrera? ¿Cómo es que te organizaste para sacarla adelante? A ver, es dura, ¿vale? Es lo que os dije nada más empezar, dije, no lo saco, yo llegué a mi casa y le dije, mamá, no sé qué voy a hacer, pero poco a poco le vas cogiendo el truco, trucos concretos, si quieres, pues yo, por ejemplo, para una asignatura me apunté a una academia, ¿vale? Y me daban, nos daban apuntes en la academia y yo dije, joder, si es que estos apuntes, con estos apuntes muy, muy resumidos, no me tengo que estudiar la mitad de lo que me dicen en clase y puedo aprobar el examen. Pues este era un truco, ¿vale? No quedarme en lo grande, pero la carrera en sí es dura, pero como digo yo, al final tiene el truco cuando te enseñan cualquier cosa, ¿vale? En el instituto, las ecuaciones, bueno, me voy, de ecuaciones, los sistemas de ecuaciones ¿son duros? Sí, hasta que tú coges hay tres formas de resolverlos, pues esto igual, o sea, tú date cuenta que en la carrera de matemáticas no vas a resolver un problema que no tenga solución, lo que vas a hacer es buscar la solución al problema, porque el profesor que te pone el problema sabe la solución, con lo cual la solución existe, ¿vale? Al final siempre llegas a problemas tipo, razonamientos tipo, es dura, porque no es algo simple, pero no es imposible, ¿vale? ¿Qué sabías antes de la carrera? Ahora ya la leo yo, ¿qué sabías antes de la carrera? Pues igual, yo dije, me apunto a matemáticas, porque otra cosa que, esto sí que viene conmigo, yo no tengo miedo a equivocarme, o sea, como todo el mundo me ha podido dar vergüenza a equivocarme, pero si me equivoco, pues es que me equivoco, no pasa nada, pensar que, que todo tiene solución, hombre, si estás en la carrera de matemáticas y llevas 12 años para sacarte la carrera de matemáticas, pues te puedes dar cuenta antes, pero, yo no sabía nada, pero dije, se me da bien, puedes probar, creo que me he saltado una, ¿cómo hiciste para entrar en matemáticas habiendo suspendido en matemáticas en selectividad? Porque la nota de selectividad es una media, ahí hay matemáticas, yo saqué un 10 en historia, que había ido a todos los exámenes de recuperación del instituto, todos, porque no me sabía un término, o sea, nos preguntaba, yo es que, yo lo de historia, me lo estudiaba el día de antes, lo vomitaba allí en el examen, y al día siguiente se me había olvidado, yo no presumo de ello, ¿vale? Porque no está bien, pero yo de cultura general tengo, o sea, geografía soy muy mala, historia soy muy mala, los números se me dan bien, entonces, como te hacen el global, mi 10 en historia compensaba, pero es que mi suspenso en matemáticas no fue un 4,5, mi suspenso en matemáticas fue un 1, que el primer problema decía un triángulo y sósteres y yo dibujé un equilátero, que yo salí diciendo, pero yo, ¿dónde me he dejado las neuronas? ¿Cuántas compañeras tenías en clase? Pues yo la verdad es que yo estudié, yo acabé la carrera en el 2005, calculo que sería, 2001, 2000, sí había chicas, porque yo creo que la carrera de matemáticas sí que la elegían chicas, porque la carrera de matemáticas como salida tenía el ser docente, ¿vale? Y entonces, ser docente sí que, como que siempre nos han dejado o siempre nos han dicho, ¿puedes ser profe? Pues te mates, ¿no? Pero las chicas que estaban inscritas en la carrera conmigo, a ver, es que yo tampoco había mucha gente entre chicos y chicas en matemáticas, pero bueno, te puedo decir que una clase, además, como en primero había gente de cuarto y o sea, en asignaturas de primero había gente de cuarto, yo la última asignatura que aprobé de la carrera fue cálculo 1, ya había aprobado cálculo 7, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 y me quedaba el 1 y lo aprobé el último año, ¿cómo es posible esto? No lo sé, era el mismo profesor, también os lo digo, entonces yo en una clase de 20 podíamos 6 chicas, 7 chicas, sí había chicas, no estaba, a ver, había otras clases donde estaba yo sola, pero yo por ejemplo cuando empecé a trabajar la consultoría en informática y a día de hoy mis compañeros, la mayoría, tengo compañeras chicas, estupendas todas, y compañeros chicos todos estupendos, pero muchos de mis equipos son mayoría masculina, sí, eso es cierto. tenemos otra pregunta, eso es, si tuvieras que quedarte con una asignatura de la carrera, ¿cuál sería? A mí me gustó mucho lógica matemática, puede ser porque sacaron una matrícula, la única, en la carrera, no sé si me gustaba, si saqué la matrícula o como saqué la matrícula me empezó a gustar, pero lógica matemática, es más, yo saqué, hice todo el examen bien y me hizo pasar por el despacho porque me quería hacer un par de preguntas más, era como, ¿qué más quiere que saque? Un 13 para que me dé la matrícula, porque luego, ¿vale? Hay truco, ¿vale? Cuando yo estudia, por lo menos, bueno, truco, yo no lo utilicé, pero luego, si te quedaba solo una asignatura, puedes convalidar una matrícula de honor que tengas con una que hayas suspendido si es la última que te queda para terminar la carrera, ¿vale? Ahí te hacen como la convocatoria de gracia, pues es así. Yo creo que por eso no me quería dar la matrícula. ¿Cómo has ido impulsando tu carrera profesional hacia lo que querías, hacia lo que te querías dedicar? A ver, yo soy muy perseverante y os vais a frustrar y vais a ver a sitios que decís yo tengo que estar ahí y no estoy y ¿por qué no estoy? y no pasa nada. No estás, pero yo siempre he tenido en la cabeza que me lo merezco, así que yo voy a estar y siguiéndolo y trabajando. Siempre hay mucho, cuando tú trabajas siempre tienes mucho ruido alrededor, ¿vale? Siempre vas a cosas que tú quieres, cosas que no te dan, pues tienes, quieres subir a salariales, subir a salariales que no hay porque hay crisis, porque hay pandemia. Yo siempre tengo mi línea, ¿vale? Es como, yo me imagino, tú vas por un andamio y te van intentando estirar de los lados, ¿vale? Y tú, sigue hacia adelante, haz tu trabajo bien que al final, yo creo, creo que al final y por lo que he visto hay cosas que me han costado más, cosas que me han costado menos, pero yo creo que al final voy consiguiendo poco a poco cosas. Oye, pues me estáis preguntando mucho, yo en las reuniones que tengo con los equipos cuando digo preguntas no hacen ninguna que les tengo que preguntar. Es que nuestras alumnas son muy curiosas. Vamos, son. Antes cuando comentabas que te gustaba la lógica matemática, Beatriz Samolinos te comentaba en el chat, por eso te dedicas a la informática. Informática, por eso. A ver, la lógica tiene mucho que ver porque al final los símbolos de la lógica matemática, que es como te puedes empezar a volverlo poniendo símbolos, tienen mucho que ver con los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación al final. O sea, yo no sé ningún lenguaje de programación, pero yo sé quién lo sabe, ¿vale? Yo tengo mi idea en la cabeza y yo siempre tenía a los sistemáticos, a gente que es técnicamente muchísimo mejor que yo, pero muchísimo mejor que yo y yo sabía, o sea, yo cuando veo un proyecto sé con quién voy, a los proyectos, ¿vale? Y entonces, aquí se necesita esto, yo sé quién lo sabe, yo tengo mi idea en la cabeza, incluso hay gente que cuando se bloquea o cuando alguien se bloquea, yo sí que intento, ¿y por qué? Yo siempre digo, yo no tengo ni idea, pero te voy a dar una idea. Y si lo intentas hacer así o así o así, que a veces me miran y me dicen, esto no puede ser así, pero me has dado una idea para intentarlo, o sea, al final, vas a llegar al camino error tras error, es lo que cuando se publican las resoluciones de problemas matemáticos, publican quien lo ha resuelto, ¿no? Pero es que para resolver un problema matemático a lo mejor han errado 50.000 veces y de esas 50.000 veces que han errado han sacado otros problemas. ¿Qué te hizo quedarte en la carrera y no cambiarte a otra ciencia? Me hizo quedarme el que me empezaban a salir las cosas. Le empecé a coger el truco a álgebra. Yo, recordaros que os he dicho, yo he elegido esas asignaturas para que no me echaran que eran álgebra e informática. Yo en informática, esto está mal que lo diga, pero yo en informática era pésima. Yo, mi hermana, los trabajos de Word, yo le decía a mi hermana que me arreglaba el formato porque yo me pegaba muchísimo con la informática y yo fui capaz de aprobar informática y fui capaz de aprobar álgebra y se me daban bien los números y no quería hacer otra cosa porque no me iba a quedar. Más que, esto es muy matemático, ¿no? Más que porque sí, porque no. Para las relaciones con las personas se aplican las matemáticas. Sí, se aplican las matemáticas. Al final, todo el mundo, bueno, y es que aunque yo no quisiera aplicar las matemáticas, esto va a sonar ya un poco ya a mente maravillosa de película, mi mente es matemática, esto ya os va a encantar. Entonces, así, ¿vale? Pero es que yo pienso como pienso. Yo, sea el problema de que en el código está un bucle infinito o el problema que tiene una persona porque no se siente motivada, yo lo enfrento de igual manera. Puede sonar, o sea, te hace tener mucha empatía, o sea, yo no me siento un bucle y veo como estoy en infinito, pero sí me siento como la persona, o puedo llegar a entender, o puedo llegar a escuchar y al final no es que aplique matemáticas, de diga, voy a sacar el modelo predictivo de la persona que no está motivada, pero la forma de pensar es la misma, es un problema, vamos a particionar, no es que te digo, a ver, vamos a ver qué te pasa, yo siempre intento, te pasa A, te pasa B, te pasa C, vamos a la solución de A, vamos a la solución de C y vamos a la solución de B y siempre, o procuro terminar las reuniones o las conversaciones con puntos de acción y esto es muy matemático, entonces, vale, hemos hablado durante dos horas y no vamos así, no, pues es, entonces vamos a hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto y vamos a tratar esta solución, no, no podemos estar hablando dos horas y que salgamos los dos sin tarea, y entonces la charla no ha valido. Oye, y Noelia, mientras llega la, a ver chicas, animaros a las últimas preguntas que ya estamos en los tres últimos minutos, mientras llega la pregunta me gustaría lanzarte como, pues eso, una pregunta en relación con el momento en el que tú haces la selectividad, tanto en los preparatorios como después, ¿no? Estás estudiando, no tienes una vocación clara, te gustan las ciencias, pero no lo tienes claro, haces el examen, matemáticas, caes en selectividad y llegas a ese momento. Si ahora mismo la Noelia de hoy tuviera que darle un consejo a esa Noelia, ¿qué les hubiese recomendado? Es para que ellas puedan ver un poco qué les recomendarías a unas chicas de su edad. Que no significa nada. Yo, para mí, claro, yo lo estoy contando así porque ha pasado hace mucho tiempo, pero para mí, yo lloré mucho. Yo había suspendido matemáticas, que era lo que toda la vida me habían dicho que se me daba bien. O sea, yo había pasado toda mi elección en que se me daban bien las matemáticas y suspendo el examen de matemáticas de su edad. O sea, abajo, me vine abajo. Luego me fui arriba, pero me vine abajo y si le pudiera decir algo es que no pasa nada. O sea, es que vais a suspender. O sea, es que no pasa nada. Yo recuerdo que el primer año de universidad mi madre me decía tráeme las notas. Yo decía, ¿qué notas? A mí no me han dado las notas. Y que yo fui a preguntar por las notas y había que pagar por las notas. Y yo cuando llegué le decía a mi madre ¿ya ha probado dos? ¿Cómo que has aprobado dos? O sea, vais a suspender. No tiene nada que ver, pero que tú suspendas matemáticas. Es que es un día de tu vida. O sea, un día de tu vida, una hora de tu vida determina el conocimiento que tú tienes de algo. No. No puede ser. Puedes tener un mal día, te puede doler la cabeza, puedes estar nervioso, puedes estar incómodo en la silla, puedes estar distraído porque has tenido problemas con tu novio o con tu familia, porque has venido deprisa, porque has leído mal, porque te has confiado mucho. Te pueden pasar mil cosas. Hay que hacer un cómputo global en eso y en todo. A mí siempre me han salido mejor los exámenes de recuperación que los de la primera vez. Siempre. ¿Por qué? ¿Porque me gustaba ir a recuperación? No, porque era la segunda vez que me enfrentaba a lo mismo. Estamos muy mal acostumbrados. Estamos acostumbrados a voy a montar en bici y no me sale. Es que no sé. Es que es la primera vez que montas en bici. Lo normal es que no te salgan. Es que eso es lo normal. Entonces, tranquilas. No cerréis puertas. Yo hice, yo quería medicina, ¿no? Entonces elegí el bachillerato de ciencias, no sé cómo ir ahora, ¿vale? No me he informado. El bachillerato de ciencias de la salud, pero cogí como optativas los de matemáticas de puras para no cerrarme opciones, ¿vale? Era como, venga. Entonces, yo hice la selectiva de biología, física, matemáticas. Entonces, tranquilas. Todo, además, todo tiene solución. Todo. Es una decisión importante, pero no os bloqueéis. Y apoyaros en vuestras familias, en vuestros profesores. No pasa nada por decir, no sé lo que quiero ser. Es que no pasa nada. Es que lo normal es que no sepan lo que quieres ser porque nunca ha sido nada. Si hubiéramos, si tenemos recuerdos y hubiéramos vivido 400 vidas, diríamos, ah, pues yo cuando fui arquitecto allá por Egipto, pues me gustaba. Quiero ser arquitecto. No, ¿por qué no lo sabéis? Y yo tenía, yo tengo compañeros que han estudiado biología y están en la consultoría informática y son muy buenos. Tenemos una compañera ahí que le pasa lo mismo. Alba escribe, a ella también le pasó, suspendió biología en selectividad e iba para biología. Al final es donde más te presionas también, ¿no? Donde crees que, hacia donde crees que vas, más presión, más bloqueos. Y cuanto más es eso, te pones nervioso porque es como tiene, hay que gestionar las expectativas. O sea, si yo quiero ser feliz y mi expectativa es tener un barco y estar navegando por el Caribe, pues voy a ser infeliz toda mi vida porque voy a llegar, o sea, no voy a tener el barco navegando por el Caribe. Si mis expectativas, gestiono mis expectativas, voy a poder llegar a ser más feliz. O sea, si tú quieres ser el matemático, por ejemplo, quieres matemáticas y quieres ser el matemático de la historia, sélo, pero gestiona, gestiona que es muy poco probable que llegues. O sea, yo soy un matemático, soy una matemática, aquí tengo que decirlo de matemática, mediocre. Porque yo no estudio, y no es una mala palabra, es decir, yo nunca he resuelto un problema, siempre he buscado soluciones a problemas que sabía que existía la solución, pero yo no he resuelto un problema, yo no hago investigación matemática, pero soy una matemática, me he sacado la carrera, soy matemática, y pienso como un matemático, a pesar de no estar resolviendo, ni estar en los premios, ni nada de nada, o sea, tranquilas, con calma. Pues muchísimas gracias, Noelia, con ese consejo nos vamos, espero, chicas, que todo esto os haya ayudado a aclarar muchas inquietudes que tengáis, y también anticipar lo que nos espera un poco en el próximo mes de las matemáticas, y Noelia, muchísimas gracias por lo tiempo a vosotras, a vosotras, a vosotras, espero que les sirva, que les sirva, y cualquier duda, bueno, creo que tienen mi contacto y estaré encantada de si tienen problemas, elecciones, no, esto fue una frase que hoy hace poco, en un curso que nos dieron, estoy disponible, no a vuestra disponibilidad, no a vuestra disposición, estoy disponible para cualquier cosa que necesitéis. Genial, pues ahí mira, vas leyendo en chat los mensajes de las chicas, me gustaría también agradecer a CGI, a Partner de Stenzel & Gel en todo este año, también a Isabel que está por ahí entre bambalinas organizando todo y al equipo, Jorge e Eva, y de verdad, muchas gracias, organizamos pronto la siguiente que ha estado fenomenal, Noelia. Voy a dejarle un poco de tranquilidad ahora. Vale, muchas gracias chicas por escuchar y gracias. Un abrazo, nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes. ¡Adiós! Gracias.